¿Has trabajado en el extranjero y te gustaría saber cómo afecta esto a tu jubilación aquí en España? Pues entonces quédate en este vídeo porque te lo explico. Antes de nada te quiero decir que lo que voy a hablar es de forma general. Si quieres que hable de un caso específico, como por ejemplo países de la Unión Europea o de un país en concreto, déjamelo en comentarios y lo podemos ver en otro vídeo. Dicho esto, en cuanto a la jubilación, cuando se trabaja en distintos países, lo que existen son acuerdos bilaterales. Es decir, España tiene acuerdos bilaterales a la hora de una pensión de jubilación, también puede ser para una pensión de incapacidad permanente o incluso para una pensión de viuda edad, con distintos países. Estos pueden ser países desde los que casi todos nos esperamos a países que quizás sean un poco más extraños. Pero básicamente España tiene acuerdos bilaterales con la mayoría de países de Latinoamérica, pero también con países africanos, como por ejemplo puede ser Marruecos, pero también con China, con Estados Unidos, con Canadá, etc. Es decir, tenemos acuerdos bilaterales con distintos países de todo el mundo. ¿Y para qué sirven estos acuerdos bilaterales? Pues básicamente para dos cosas. La primera es para unificar pensiones. Imagínate que por ejemplo tú fueses colombiano y ya tuvieses aprobada una pensión en Colombia y ahora te va a pertenecer a una pensión en España. Pues bien, podrías unificar la pensión de Colombia y la pensión de España para que la seguridad social de aquí te la pague directamente. Y para lo que también se va a tener en cuenta es para los periodos de acceso a la jubilación. Aquí en España, por ejemplo, para acceder a una pensión contributiva se tiene que haber cotizado 15 años, dos en los últimos 15. Para poder jubilarte a los 65 tienes que haber cotizado más de 38 años o para jubilarte de forma anticipada dos años antes de tu edad ordinaria tienes que haber cotizado al menos 35 años. Pues bien, si por ejemplo tienes cotizado 15 años en Venezuela y 20 años en España pues podrías acceder de esta forma unificando a estos periodos pues a la pensión anticipada aquí en nuestro país. Claro, esto suena bastante bien, pero sonaría mejor si funcionara bien. Y esto va a depender del país en el que hayas cotizado distintos a España. Te voy a poner un ejemplo. Argentina, según me ha comunicado en distintas ocasiones la seguridad social tarda más de dos años en comunicar la información de cotización a España. Por lo tanto, mientras que en este caso Argentina no haga su parte pues en España no habrá constancia de esos años cotizados y por lo tanto los únicos años cotizados que te van a servir pues son los que hayas hecho en nuestro país. Por lo tanto, si has cotizado en Argentina o en cualquier otro país que pase algo similar pues quizás llegas ante los 67 años a que la información esté en la seguridad social española. Por lo tanto, si este es tu caso, yo lo que te aconsejo es que cuanto antes hables primero con el INSS, con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para que te explique cómo realizar el proceso y automáticamente pues hables con el país en donde has realizado esta cotización para que el trámite se agilice lo máximo posible. Pues bien, esto en cuanto a lo que valen los cotizados en el extranjero. Pero ¿para qué no vale esa cotización? Pues básicamente para la base de cotización que se tiene en cuenta. Es decir, que aquí en España el importe final de tu jubilación va a ser solo por lo cotizado en España. Lo que hayas cotizado en otro país no se va a tener en cuenta en ningún caso. Por lo tanto, la pensión final que vayas a obtener en el caso de que tengas años cotizados en España y años cotizados en otro país pero sin acceder a la jubilación en ese otro país pues que sepas que solo se van a tener en cuenta las bases cotizadas aquí. Y nada más. Básicamente esto es lo que te quería comentar en el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha resultado interesante te agradecería que dejo un me gusta. Comparte esta información con cualquier persona que creas que le puede ser de interés. Si eres nuevo, nueva, échale un vistacillo al perfil y si te gusta el contenido, que sepas que subo vídeo nuevo absolutamente todos los días. Así que dale ahí al botón suscribirse. Por último decirte antes de despedirme que también tengo un canal personal de opinión sobre este tipo de materia y también sobre la actualidad política de nuestro país. Te lo dejo en el cajón de información y también te lo dejo por aquí escrito. Paco Walkeando se llama. Y nada más. Nos vemos la siguiente ocasión. Chao.